6.58 minutos, buenos días dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo Julio Martínez Pozo con los comentarios de los temas importantes hoy muy breves todos nuestros comentarios porque el tiempo disponible por la cantidad de invitados por los compromisos que también tenemos en las pautas pues nos reducen significativamente el tiempo pero no se pierdan un solo segundo de hoy de el sol de la mañana que lo van a lamentar el que se lo pierda lo va a lamentar por suerte lo puede recuperar después miren señores, buenos días a todo el equipo yo quiero limitarme primero al proceso de Brasil en el día de hoy el Senado de la República Brasileña pues continúa el proceso de juicio político a Dilma Rousseff eso será prácticamente un clavo pasado porque los senadores son 81 senadores se necesitan 41 votos, una mayoría simple incluso para acelerar las cosas ya una buena parte de ellos va a retirar sus turnos no van a argumentar muchos para ir al grano votar y continuar el proceso del impeachment contra la presidenta Dilma Rousseff ella ayer pronunció un discurso en el que dijo que está cansada de las deslealtades ella está cansada de las deslealtades y de los traidores, no de luchar lo que quiere decir que Dilma Rousseff hasta el último segundo de todo este proceso estará batallando para demostrar que se está cometiendo con ella una injusticia para demostrar su tesis sobre el golpe de Estado orquestado por dos figuras fundamentalmente el expresidente de la Cámara de Diputados y el vicepresidente Temer que asumiría el itinerato tan pronto el Senado de la República pues decida la continuación del proceso del impeachment contra la presidenta Dilma Rousseff aquí no solo se está en discusión la suerte inmediata de Dilma Rousseff sino que de la conducción de este proceso se harían proyecciones importantes para las elecciones del año 18 en Brasil del 2018 en la que Lula podría postularse como candidato y si en todo este proceso el PT queda victimizado y Dilma queda victimizada pues yo creo que eso terminará eso terminará pesándole mucho a los opositores de manera que lo que va a ocurrir en Brasil en el día de hoy es la crónica del impeachment anunciado las consecuencias las veremos posteriormente en la República Dominicana que estamos hoy hoy es día 11 estamos a apenas cuatro días de las elecciones se han estado publicando encuestas algunas recientes otras no tan recientes la más reciente es la del periódico Diario Libre Greenberg Diario Libre según la cual Danilo Medina tiene pues un 57% y Luis Abinader un 34% entonces cuando ellos hacen una ponderación de los indecisos Danilo se eleva al 60% y Luis Abinader a un 37% esos son los resultados que trae hoy la encuestadora Greenberg Diario Libre en su reseña dice con pocos días para terminar la campaña el presidente Danilo Medina está a punto de ser reelecto con una abrumadora ventaja de 23 puntos sobre Luis Abinader el liderato de Medina en el electorado total es relativamente estable con 57% contra 34% entre los dominicanos que afirman que van a votar en los comicios el liderato de Medina crece a 58% dos puntos menos de abril con Abinader en 34% a puntos de ganancia Guillermo Moreno cae un punto por ciento y los demás candidatos reciben por debajo del 1% de los votos un 2% de los votantes probable permanece indeciso para predecir mejor el resultado del domingo la encuesta Greenberg Diario Libre asignó esos votos indecisos basado en una preferencia extraída de otras preguntas de las encuestas después de asignar estos votos Medina llega al 60% con Abinader a un 37% la encuesta nacional fue realizada el 28 de abril al 2 de mayo este es el caso de Greenberg Diario Libre también también esta semana se publicó la encuesta Marpen SIN en Marpen SIN Danilo Medina 62% Luis Abinader un un 28% y esta Marpen pues trae como elemento polémico novedoso la competencia por la alcaldía en el distrito nacional donde prácticamente habla de un de un empate estadístico entre Roberto Salcedo y David Collado la campaña de Salcedo da respuesta publicando hoy una encuesta de de CID Latinoamérica en la que Roberto tiene un 34% y y David Collado un 38% también se hace referencia se hace referencia a a una encuesta de Marque Estrategia entonces Marque Estrategia si las elecciones se celebran hoy el alcalde Roberto Salcedo aventaja a su más cercano competidor con 16% con relación a la de Marque Estrategia me limito a decir porque tuvo un conflicto similar en cuando trabajamos en otra emisora con una encuesta de el Centro Económico del Cibao la candidata Milagros Ortiz Bos que empezó con una amplia ventaja frente a Reynaldo Pared Pérez en una etapa de la campaña en mayo cuando la ventaja no era así publicó una encuesta del Centro Económico del Cibao pese a la advertencia del Centro Económico del Cibao de que esa no era su medición más reciente esa no era su medición más reciente entonces esta no es la medición más reciente de marca estrategia cumplo con con decirlo Roberto Salcedo encabeza las encuestas estoy absolutamente convencido de que va a ganar las elecciones en el distrito nacional pero esa publicación del día de hoy no obedece a la situación actual esa no es la situación actual del mercado electoral en la capital en estos momentos la diferencia entre Salcedo y David Collado anda por debajo de los 10 puntos en las últimas encuestas que ha hecho la propia organización entonces pero hay una serie de ventajas que tiene el partido de liberación dominicana que yo creo que terminarán además de la ventaja que tiene Salcedo que no es la ventaja de la que tenía cuando estaba solo en el mercado no es la ventaja que tenía una semana después mantiene una ventaja que no es que no es esa que se pone que se expone en el día de hoy bueno señores finalmente finalmente para que nuestros otros colegas puedan también hablar en el día de hoy con tantos compromisos que tenemos por eso acortamos nuestro comentario con correlación a este proceso electoral y de manera muy particular me voy a referir a la circuncripción número uno del distrito nacional ahí hay muchas personas incluso en ambos partidos en los partidos que están compitiendo realmente muy cercana y que merecen toda nuestra admiración y respeto en el caso por ejemplo del partido de la liberación dominicana no me atrevería a decirle a nadie que ya tenga su voto comprometido que lo cambie no me atrevo a decirle eso el que tenga su voto comprometido con Jacqueline Ortiz que vaya y vote por ella porque ella lo merece y es una gran trabajadora de ese de ese partido regidora dos veces en el distrito nacional y tiene ahí una hoja de servicio totalmente de entrega y dedicada a su partido el que tenga la intención y tenga el compromiso de ir a votar por Sandra Binader que vaya y lo haga con orgullo porque ella es una trabajadora a tiempo completo de ese partido una gente con una gran vocación de servicio y de entrega y de manera personal siempre hemos recibido de ella un gesto solidario toda vez que donde quiera que ha estado si tocamos la puerta para cualquier gestión de una persona de uno mismo de lo que fuere siempre hemos encontrado la solidaridad de ella siempre dispuesta siempre servicial y lo que tenga asignado en votación lo que se haya ganado se lo merece si usted tiene su voto comprometido con Miriam Cabral vote por ella porque Miriam es una mujer que lo hemos dicho aquí lo repetimos después que las elecciones pasan siempre está y el que ha conocido a Miriam no la ha conocido en otra cosa en ese partido que no sea pues gestionando gestionando para sus compañeros para los que menos posibilidades tienen de ser recibidos para los que menos posibilidades tienen de que se le atienda haciéndolo y no solo con sus compañeros sino de manera muy solidaria con todo el mundo los votos que ella se haya ganado y que tenga comprometido lo merece no me atrevo a decirle a nadie que piense votar por ella que haga lo contrario a las personas que hay miles que dentro del propio partido de la liberación dominicana y en la sociedad dominicana mucho más amplia todavía que no tienen este nivel de compromiso yo los exhorto y yo les pido votar por José La Luz va a ser diputado va a salir como diputado porque va a contar con el apoyo de miles de dominicanos va a contar con el apoyo de mucha gente de su partido y va a contar con el apoyo de muchas personas que creen en él que creen en su discurso y que apuestan por cambios en la república dominicana votar por él en cierta medida en cierta medida es también apoyarnos a todos nosotros apoyarnos a todos nosotros porque porque José La Luz en lo que tiene que ver con nosotros ha corrido nuestra propia suerte y lo ha hecho de forma incondicional en los momentos de decisiones importantes como fue la decisión de crear el sol de la mañana aún teniendo otras posibilidades aún teniendo otras posibilidades José La Luz sin pensarlo dos veces pues decidió acompañarnos y es sin duda alguna una parte muy importante aunque es redunde del éxito que ha tenido este espacio así es que sé que hay mucha gente que puede hacerlo sé que hay mucha gente que puede hacerlo que puede hacerlo sin afectar a nadie porque la mayoría de las personas a las que me he referido tienen sus votos asegurados en lo interno y tienen su gente ya consagrada y comprometida José tiene mucha gente comprometida dentro de su partido pero tiene mucha gente comprometida que no está dentro de esa organización así es que a votar a votar por José la luz que yo creo que los que hagan ese voto no tendrán ningún motivo para arrepentirse cambio y fuera Mauricio que soy de la mañana no tendrán